Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Esos años otra vez no creces Al confesar y me traiciono a la tibidez Llegaste y aquí volví Tu belleza me suena suena Volví a llorar el corazón que no lloraba Al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Hey! ¡Hey! Pero bueno Cuando las cosas de este mundo eran miedos Ni las estrellas ni las noches ni los días Y de tanta pena hasta el viento ya se lo Llegaste y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Esos años otra vez no creces Al confesar y me traiciono a la tibidez Llegaste y aquí volví Tu belleza me suena suena Volví a llorar el corazón que no lloraba Al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Continamos! ¡Continamos! ¡Continamos!